El plan de reapertura de los parques, plazas y zonas verdes de la capital será gradual. Según el alcalde Ernesto Mason, se hará en tres fases. En la primera que fue el 19 de septiembre, se abrieron 133 espacios que incluyen la mayoría de parques pequeños dentro de las colonias. La segunda será a partir del 3 de octubre. La segunda fase incluye otros 130 parques, que son los que permiten visita intermedia. Entre ellos se encuentran el parque de la Colonia Providencia, el parque del Centro Urbano Atlacat, el parque de los Altos del Boulevard, etc. Esta fase será a partir del 3 de octubre. Y luego la tercera fase está comprendida por 77 espacios más, que son los que tienen la capacidad para mayor número de visitantes. La plaza Salvador del Mundo, la plaza Francisco Morazán, la plaza Gerardo Barrios, la plaza Libertad. Durante la reapertura se aplicarán todas las medidas de bioseguridad. Y entre las medidas sanitarias que se van a implementar en los diferentes espacios de esparcimiento público, está la señalización de una sola entrada, una sola salida, también para mayor control de los visitantes, desinfección de calzado para todos los que ingresen a los diferentes parques y plazas de la ciudad. También respetar el distanciamiento social, así como el uso de los usuarios obligatorios para todos, de las mascarillas o cubrebocas, uso de alcohol gel. El evento se realizó durante la inauguración de la cancha alfombrada en la comunidad Modelo 3 de San Salvador. Hace 50 años no existía. Existía la cancha, pero de polvo. Pero con esta magnitud de evento y de cancha que ha hecho el señor alcalde, todos los habitantes están agradecidos. Esta cancha beneficiará a más de 2.500 personas del sector. Mauricio Portillo, Telenoticia 21.